Bueno, mis hermanos ahí me mandaron mensajes, dicen que están escuchando ahí porque tenemos un agarro que sale al aire y ellos también están escuchando ahora. Bueno, muchas gracias. Territorio, cultura, pueblos originarios. Una historia de miles de años, pero ahora es 2012. Comunidad Cuom, La Primavera. Audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue una mediación por la causa por la restitución de las tierras ancestrales de las que fueron desalojados por la Fuerza Policial en 2010. Acudieron a la audiencia pública. Representantes del INAI. Representantes de la provincia de Formosa. Representantes de la Comunidad La Primavera. En toda la comunidad no hay un servicio de agua corriente ni de redes cloacales. De manera que solamente toman agua cuando llueve y lo reservan en depósitos. El agua que consumen es un agua de color marrón o verdoso que juntan en los charcos que se produce y tienen que esperar hasta las próximas lluvias para tomar agua. El derecho al agua me parece elemental, sobre todo cuando ancestralmente han tenido acceso a los ríos, al Pico Mayo, al Bermejo y a la Laguna Blanca que está tan cerca del lugar. Se produce un conflicto que es el que presentamos en el marco de estas actuaciones y que consiste en una actuación del Estado Provincial que afecta a 600 hectáreas del territorio ancestral para afectarlo al uso de la Universidad Nacional de Formosa. Debo señalar en este sentido que no se trata de la Universidad en sí que tiene su sede en la ciudad de Formosa capital sino de un anexo que según la página oficial de la Universidad solo se impartirían 3 tecnicaturas. La superficie que ocuparía sería de 600 hectáreas. Para darse una idea de qué significa este territorio, en esas 600 hectáreas podrían ubicarse todas las universidades nacionales públicas y privadas del país, los institutos terciarios y la mitad de las universidades europeas, con lo cual pasaría a ser la universidad más grande del mundo. Quiero hacerle algunas preguntas, en particular para concretar un poco el conflicto. Usted dice que hay una mesa de diálogo. Uno de los problemas es que no sabe con quién dialogar, porque por un lado tiene la asociación, por el otro lado un reconocimiento nacional. ¿Es tan difícil solucionar eso? O sea, no puede haber una coordinación, como lo preguntó el doctor Zaffaroni. Le pido que sea concreto, me diga sí, no y qué se puede hacer. Sí, por supuesto, siempre es posible. ¿Es posible? Siempre es posible. Creo que ese sería un buen aporte en caminar el diálogo. Lo segundo es, si hay una mesa de diálogo, ¿hay una propuesta concreta de ustedes para solucionar esto y en qué consiste? La provincia ha entendido que siempre ha cumplido sus obligaciones respecto de... Yo sé la defensa de las provincias están acá, pero ¿qué propuesta hay para solucionar esto? Bueno, existen distintos aspectos que están siendo planteados. Por ejemplo, puntualmente, en la cuestión de agua potable, estamos llevando adelante... Sí, pero acá está claro, usted entiende cuál es el problema, si no le pasamos el pleno de nuevo. Es decir, hay un conflicto territorial. ¿Qué propuesta hay para solucionarlo? ¿El derivado de la instalación de un instituto? ¿Hay alguna propuesta? Nosotros tenemos tres propuestas concretas para hacer. Una, hacer un relevamiento de las 5.187 hectáreas, haberse intrusión en perjuicio de las comunidades, que participe el señor Feridía, los miembros de la comunidad, las autoridades del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, y que participen también los miembros del ICA y los veedores que la Corte determine. Que se verifique si hay alguna vulneración a la Ley 4.26, que impide el arrendamiento de tierras indígenas en perjuicio de los indígenas, vulnerando la Constitución Provincial, que participen las mismas personas. Y con Parques Nacionales, estamos en tratativa para presentar conjuntamente una acción declarativa de certeza para que se resuelva este conflicto. Invitamos también... Yo pregunto, porque lo que usted me dice es que pueden hacer otro tipo de medidas, de diálogo o medidas judiciales. Pero propuestas concretas de solución de este conflicto, ¿cuáles serían? Es decir, acá el conflicto, más allá del reconocimiento de las tierras originarias, hay un problema derivado de la instalación del Instituto Universitario. Sí. En las mejores tierras de la provincia, conforme ustedes señalan. ¿No hay posibilidad de instalarlo en otro lado? Todo puede ser objeto... Lo que queremos es que los Estados resuelvan este problema y que nos genere más división, así como han visto el tema de la postura de la provincia delante de esta problemática. En vez de resolver, va generando estrategias jurídicas para poder impedir el desarrollo de la resolución de los conflictos. El caso de los Kohn es un emergente, pero esto tiene que ver con toda la problemática de los pueblos originarios en el país, que no están siendo respetados. Tenemos que seguir juntos, así luchamos juntos como hermanos y ojalá que vamos a lograr que tanto queremos que nos devuelva nuestra tierra, porque es muy importante para nosotros. Él nos dice un montón de cosas, pero nunca, nunca, pero la comunidad, que él siempre dice que está bien la comunidad, pero eso no es así, es una mentira más grande que tenía. ¿Cuál sería la solución definitiva? La devolución del territorio. La devolución del territorio.